Tomamos conocimiento ayer a la tarde de un hecho de sangre por lo que me constituí en el lugar en la avenida Castelli 2779 en una gomería con el personal de la comisaría quinta, con el gabinete científico judicial a hacer todas las tareas de rigor. Se logró el secuestro del arma, la aprehensión de este sujeto del gomero que es de apellido Ferreira y la persona que resultó fallecida posteriormente que es el señor Jiménez de 20 años de edad, había sido trasladado por familiares hasta el hospital Perrando. Luego ordené la autopsia correspondiente de este señor Jiménez, también el termotez correspondiente, como así también el secuestro del material de cámaras de seguridad del lugar que se encontraron y también se tomaron todas las testimoniales de las personas que estuvieron en el lugar del hecho. Pero también es cierto de que esta familia de apellido Ferreira venían denunciando, tenían problemas de vieja data con la familia de apellido Jiménez. ¿Había denuncias previas de esta familia contra la otra, no? Antes de este hecho, doctora? Sí, tengo entendido que sí, ya he pedido los informes correspondientes de todo esto. Se encontró en el lugar del hecho solamente una sola arma de fuego, ¿no? Una sola arma de fuego hasta el momento, sí. En el lugar del hecho había una sola arma. Cuando llegaron, doctora, tanto policía, equipo fiscal, investigación, ¿dónde se encontraba el presunto autor del hecho que estamos hablando del gomero? ¿Se encontraba en ese lugar? ¿Se había dado la fuga? Se había escondido, aparentemente, porque los familiares del fallecido Jiménez fueron a hacer represalias a la gomería después que llevaron el cuerpo. Entonces se había escondido y se entregó voluntariamente. Bueno, ¿cómo podría continuar esta causa, doctora, ahora? Tengo que esperar las pericias y luego de ello hoy se le toma declaración de imputado, previa designación de abogado defensor, así que él va a tener la oportunidad de defenderse seguramente y luego esperar a las pericias. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.